Baby tú y yo en la palmera, en la playa, bailando me va a emborrachar Nos tiramos la arena, te como, me besas y no queda nadie aquí ya Mientras bebe otra copa ya me está diciendo que pronto me quiere casar Yo disfruto la pita, me río porque sé que aquí me lo como ya Todas esas margaritas me tienen loca Y tú tienes algo raro que me hace aterca Además que tú bailando sabes manejar Cuando se haga de día te voy a robar Y si, y si tienes hierba pues gimme Le llegan la urula, mordini Yo un porro y él prende un fili Después me va a quitar el bikini Se arrebata viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata viéndolo botar Tiene algo que me mata Se arrebata, viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata, viéndolo botar Tiene algo que me mata Trando la arena en el agua te gusta Él tiene porte de mí, no se asusta Si se me sube la falda, le gusta Tengo un bombón porque la vida ajusta Si estás conmigo, ellos se frustran Te bailo suave, ellos se ofuscan Quedemos solos, así no nos buscan Lo hacemos all night, no lo hacemos do time Y si, y si tienes hierba, pues gimme Le llega la urula a Morghini Yo un porro y él prende un fili Después me va a quitar el bikini Él se arrebata, viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata, viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata, viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata, viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata, viéndolo botar Tiene algo que me mata Él se arrebata cuando lo aporta Tiene algo que me mata ¡Suscríbete al canal!